Claudia, Alejandro, Federico, más allá de que los conozcan para ubicarlos bien, que siempre todo nace por algo, en algún punto hay un interés sobre lo que ahora están haciendo, capaz que es más fácil verlo ahora que cuando uno tiene 15 años, pero en algún momento uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué quiero trabajar? ¿Cuánto, no siempre Claudia, por ser la mujer, te vamos a mandar a la guerra a que sea la primera, pero por lo menos en esta instancia sí, el diseño tiene mucho que ver con la vida de algo de tu familia, ¿no? En mi caso hay una estrecha relación, digamos, con hechos de mi vida o mi familia o el entorno desde pequeña que tuve para hacer lo que hago hoy. Un poco en la presentación que tengo cuenta un poco eso, cómo me di cuenta de cómo mi vida, todos los hechos llevaron a ser lo que soy hoy y bueno, a veces cómo estar perceptivo a ver las oportunidades que se presentan frente a esas situaciones, porque cuando yo iba al campo de mis abuelos y trabajaba con las ovejas y la lana, bueno, nunca me iba a imaginar que después iba a terminar haciendo un negocio, un modo de vida en base a eso, pero sí, oportunidades hay en todos, está en cada uno poder desarrollarlas o no y también tener gusto, ¿no? Por eso y estar abierto más que nada. Bueno, a ver, un signo de interrogación, todo empieza con una pregunta, ¿no? Yo también cuando estaba estudiando o era más chica, por decirlo, igual soy joven, me preguntaba qué quería hacer o qué iba a hacer de mi vida, me anoté como ocho carreras diferentes y bueno, uno empieza a realmente decir, bueno, qué es lo que quiero hacer, porque más en este mundo que hay tantos como caminos para seguir y empiezan la búsqueda de qué va a ser en la vida. En mi caso, yo creo fielmente que más que buscar qué hacer es lo fácil, sino hay que buscar qué uno es para saber después qué va a ser. Entonces, ese es un camino un poco más complicado, que algunos llegamos más rápido, otros llegamos después, sobre todo, más que nada, yo creo fielmente que cuando uno se descubre a sí mismo puede hacer lo que lo hace feliz y no otra cosa. Y bueno, en mi caso, yo encontré lo que era mi pasión y sobre todo, creo fielmente que la pasión sale del corazón y ahí es que nace Texturable, que es el proyecto que les voy a contar un poco cómo se desarrolló. Texturable para mí es crear de manera sustentable y crear de manera sustentable es la naturaleza, es la paciencia, es caminar, es mi familia, es cocinar. Son todos los momentos de mi vida, para mí, influyen en lo que yo hago y lo que es Texturable en sí y lo que desarrollo después en la marca que refleja eso, una manera de ver la vida y de vivirla. Físicamente, Texturable nace en la colección de Greso, que lleva su nombre en el 2009, donde son prendas de lana y los conceptos que yo tomé fueron el tema del cambio climático, el reciclaje, las técnicas manuales, la revalorización de los productos nacionales y además de los productos naturales. Cuando yo hice esta colección, la comercialicé en Uruguay y lo que me pasó es que empecé a ver que el público uruguayo en ese momento era muy acotado para el tipo de concepto que se estaba manejando y en el mundo estaba mucho más aceptado. El tema de consumir productos que estuvieran hechos de determinada manera y que los consumidores se interesaran por cómo estaban hechos era mucho más en el exterior que acá en Uruguay. Entonces, primeramente no me planteé como empezar mirando hacia el Uruguay porque si no, no era algo que yo podría generar un modo de vida, digamos. Iba a ser algo como una parte secundaria a lo que le pasa a muchos. Perdonen si me paro mucho en algunas cosas. Bueno, ahí conocí a Etsy. Etsy es una plataforma de artesanos y diseñadores a nivel mundial bastante establecida que, bueno, mi hermana me comentó. Yo en ese momento vivía en la mitad del campo, no teníamos luz, teníamos paneles solares y teníamos molino de viento, no tenía heladera, tenía dos horas de luz por día. Y entonces como que plantearme vender al exterior era como todo el mundo. Decir, ¿cómo voy a hacer desde acá? Pero bueno, empecé de a poco con mi madre que me ayudó mucho a, bueno, meternos a ver, a hacernos la tarjeta de débito internacional, a linkearlo a Pai para subir la tienda. Bueno, ahí lo que aprendí con Etsy fue una nueva forma de vendar. Es otro mundo completamente diferente que se me abrió al salir del estar trabajando con las tiendas de acá, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a vender para afuera. Lo otro que tenía muy positivo era trabajar para uno mismo. Yo siempre, más o menos, pero sí, siempre tuve conocimiento que no podía trabajar para otro. Yo soy de las que me gusta ponerme mis horarios. Un día me levanto temprano, otro día me quedo hasta las 5 de la mañana. Como que siempre me gustó manejarme mucho eso. Entonces, este tipo de modo de venta te da esa posibilidad. Poder manejar tus clientes, lo cual creo que es una de las cosas más importantes que podés tener. El conocimiento directo con el cliente, con la persona que te va a comprar y qué es lo que está buscando de eso. Y, bueno, tener una nueva ventana al mundo. Subí a mi tienda el 11 de junio, dice ahí, no van a leer, del 2011. El 12 de junio, el otro día, vendí dos cosas. Dos cosas para Suecia. Yo estaba en la mitad del campo y dije, yo estoy acá, no tengo luz, no tengo heladera y vendo dos cosas para Suecia. Dije, chau. Esto es re posible, hay que meterle ganas y vamos a ver qué sale. Bueno, y ahí te das cuenta que después no es tan fácil, ¿no? O sea, lo fácil fue vender las dos cosas. La cosa es lo que viene después. Yo acá lo que muestro es unas fotos de mis productos en el principio y otra foto de mis productos ahora. Ahí cuando empezás a venderte vas dando cuenta de todas las cosas que tenés que mejorar, ¿no? Cómo se mueve ese mundo, que vos en realidad no estás vendiendo productos, estás vendiendo una ilusión. Vos vendés una imagen de algo. La gente en dos segundos puede comprarte y si no le interesó, sigue para otro lado. Aprendés un tema de tags, de SEO. Te empezás a empapar de un mundo completamente diferente, pero es el que hace que vos puedas seguir haciendo lo que te gusta hacer y empezás a encontrar el público que quiere consumir tu concepto, que es lo más importante. No es la prenda solo. La gente que va a buscar este tipo de productos lee tu historia, lee cómo lo haces, con quién lo haces, cómo lo haces, y lo que compra es eso. No compra por ahí el chalet, ese es el producto final, pero lo que te compra es el concepto y eso es lo que hay que tener más fuerza y no solo va en el hablarlo, sino en el hacerlo. Bueno, el abrirme internet me llevó obviamente a la exposición y empezaron a aparecer cosas alucinantes, como tapas de revista, ser parte de Uruguay Diseña en Finlandia, participar en una muestra en Canadá con fieltristas súper reconocidos, también en una galería en Nueva York. Eso te da otro pantasazo de que a veces uno se queda como muy adentro y está esperando perfeccionar todo para salir. Y en realidad yo abrí la tienda, vieron la foto, lo que era la primera, y sin embargo la gente te empieza a contactar, se empieza a interesar en tu trabajo. O sea, cuando vos realmente, lo que yo digo, tenés pasión por lo que haces, las cosas empiezan a aparecer. Bueno, acá, no sé, bien, que por qué lo había puesto, pero bueno, no importa. Creo que tiene más que ver esto con el tema conceptual, ¿no? De eso, de que todo esto también se da porque vos mantenés un concepto, ¿no? No es que estás haciendo ropa, estás llevando un concepto a algo textil que sí, que tiene su parte de comercialización, sobre todo si lo querés hacer como tu forma de vida, es una de las partes que hay que abordar, pero siempre está la parte ética y hacerlo de una manera saludable y sustentable, que eso es lo más importante. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Hoy vivo en Punta Rubia, este es el taller, fabricamos ahí, esta es la parte de teñidos, nos estamos ampliando un poquito ahora, no solo hacemos fieltro, hacemos también tejido de punto, ampliamos a la parte del hogar, tenemos telares, todos teñidos naturales también. Ah, también trabajamos algodón orgánico, que también quería ahora con el tema del cáñamo, ver a ver si había algún otro emprendedor que tuviera ganas de fabricar fibras de cáñamo, que me llame, porque yo estoy interesada en hacer telas, que también hay otro muy buen mercado para eso y ojalá que sea algo a desarrollar. Hay un poco el trabajo. Estas son mis tiendas en Etsy, que tengo actualmente, esta es la de ropa, esta es la de decoración y estas son una gráfica de las visitas del último año. Más o menos un 15% de los países que vemos seleccionados, tengo trato comercial, o sea, he vendido productos y tengo consumidores finales. Espero que dentro de un año todo esté la mayormente azul, si se puede. Y en los puntos rojos puse los retailers que tengo, o sea, tiendas en el exterior que están vendiendo mis productos. Y bueno, ahora el desafío que me queda es una feria que fui seleccionada en Chicago para representar a Etsy, que se llama One of a Kind. Y bueno, viajo ahora en diciembre, me estoy preparando y es mi primer viaje al exterior. Y es muy loco, nada, pensar que todo empieza así, como pensando acá chiquito y en realidad el mundo está ahí. Este es mi taller cuando estaba construyéndolo y con esto lo que quería decir es que es difícil el camino, es duro, sobre todo para salir adelante más que nada también en el mundo del diseño y en todos, creo, tenés que tener un entorno favorable. Yo en mi caso tuve a mi madre que me apoyó incondicionalmente y también gente alrededor. Pero nada, que lo bueno es encontrarse a uno y hacer lo que le haga feliz. Y termino con esa frase que dice, el mundo es un pañuelo, así de fácil, así de útil, así de noble, cuídanlo. Y eso fue. Bueno, Federico, también el diseño en tu vida tiene algún punto de comienzo, ¿no? O de chico, de adolescente o en algún momento. ¿Cuándo fue? Bueno, buenas tardes a todos. Yo me inicié en el diseño básicamente de chico ya con el tema del dibujo. Viste que cuando de chico empezás a dibujar bien y ves que por ahí te salen las cosas. Y bueno, una vez elegí qué estudiar y ese tipo de cosas, que en mis épocas no había tanta variedad, tanta opción como ahora, ahí dije, bueno, vamos a hacer un curso técnico en la U2 de ayudante de arquitecto. Y bueno, me metí mucho con el dibujo por ahí. Después entré a la facultad. Y ahí empecé a trabajar ya a partir de los 20 en un estudio de diseño que hacíamos diseño de interiores y diseño de mobiliario, diseño de producto. Y estuve trabajando cerca de 20 años en ese estudio, en el departamento de diseño específicamente. Y bueno, ahí fue que el camino fue ese, del dibujo, estudiar y después efectivamente trabajar. Y a partir de ahí, la experiencia que me dio el estudio donde yo trabajaba, que era un estudio que hacía proyectos de interiorismo y después un proyecto importante de exportación de muebles y se desarrollaban líneas de mobiliario para exportación. Ese aprendizaje en un momento hice clic y bueno, me dio el puntapié inicial para decir, bueno, armemos nuestro propio estudio. Y ahora, desde el año 2010, armamos Moar Diseño con mi socia y esposa, Carolina Arias, que es diseñadora industrial, y bueno, desde el 2010 en adelante, desarrollamos actividades de diseño, proyectos de diseño de interiores, tanto comercial como para residencias. Y por otro lado, diseño de producto específicamente o fundamentalmente diseño de muebles y mobiliario. Y eso es un poco más o menos lo que quería contarles sobre ese punto de las actividades que venimos desarrollando últimamente en estos últimos años, en este último año y medio, más o menos, que venimos desarrollando proyectos referidos al diseño de producto y diseño inmobiliario. Y específicamente el proyecto Orientales, que bueno, fue un proyecto fantástico, donde contando un poco, voy a volver acá, el antecedente de este proyecto, ahora les voy a decir de qué se trata. Nosotros presentamos algunos productos en algunos concursos y muestras de diseño donde fueron seleccionados. Esos productos, al ser seleccionados, participaron en ferias en Brasil. Y entonces, en esa participación de los productos, bueno, fuimos a Brasil, porque estaban los productos expuestos ahí, había que ir a ver de qué se trataba ese mundo. Y bueno, una vez en Brasil nos encontramos con una feria de mobiliario importantísima, muy grande, Brasil es muy grande. Y bueno, en esa feria nos encontramos con otros diseñadores uruguayos que habían participado en los mismos concursos y habían tenido muy buena aceptación, porque, bueno, clasificaron para ser expuestos en estas ferias. Y la verdad que fue una experiencia fantástica, porque encontrarse con otros uruguayos y decían, bueno, tenemos estos productos acá, la verdad que era sensacional. Todo esto creó una euforia fantástica, que dijimos, bueno, vamos a mostrar esto en Uruguay, qué se está haciendo con el diseño inmobiliario específicamente, a partir de los diseñadores, mostrarlo, ¿no? Qué estamos haciendo y vamos a mostrarlos acá. Y bueno, a partir de eso fue que dijimos, bueno, volvimos de las ferias y dijimos, bueno, armemos el proyecto oriental, este proyecto que después le pusimos orientales, que en base a la impresión que nos dio Brasil, bueno, es un mercado, es un país enorme, un mercado de muchos millones de habitantes, el dato particular es que en los últimos 10 años, 30 millones que eran clase baja, clase de pobreza, realmente pasaron a ser clase media. Entonces es un potencial, es un mercado potencial fantástico, ¿no? Y la industrialización que tiene, el tema industrial, la industria es enorme. Entonces, ante eso dijimos, bueno, qué pasa si ofrecemos nuestros servicios de diseño en Brasil. Aparte, nos dimos cuenta que el diseño uruguayo, lo que veníamos haciendo, es competitivo en ese mercado, tiene exactamente el mismo nivel que cualquier otro diseñador brasileño, o de otro lado, entonces vimos que hay posibilidad. Entonces dijimos, bueno, armemos un proyecto, ¿cómo hacemos para vender en Brasil? Bueno, armamos el proyecto orientales. Este proyecto consiste en lo básicamente o lo interesante es la asociatividad que tuvimos con 6 estudios, éramos en total, nos asociamos para generar este proyecto y poder ir a vender, a ofrecernos como servicios de diseño en Brasil. Esta asociatividad hizo posible esto porque la verdad que es un trabajo que hicimos enorme, pero se pudo hacer fantásticamente. Y sobre todo también, bueno, para poder cofinanciar, porque es una inversión interesante, hacer un proyecto, el proyecto consistió, o sea, básicamente en hacer dos misiones a Brasil para ofrecer servicios de diseño a la zona de Bento González, que es una ciudad de Brasil a 120 kilómetros más o menos de Puerto Alegre, donde es un polo mobiliario muy importante. Hay más de 300 fábricas de muebles o fábricas referidas al sector de mobiliario. Entonces, esta asociatividad, logramos hacer una cofinanciación con el PAC, que es un programa de, ya me voy a acordar, como de apoyos a las cadenas de conglomerados. Cadenas productivas, fantástico. Entonces, a través de la Cámara de Diseño del Uruguay, que es una herramienta que nos permitió poder acceder a este tipo de proyectos presentados al PAC, bueno, pudimos cofinanciar este proyecto y llevarlo adelante. El proyecto, básicamente, bueno, consistía en ir a Brasil dos misiones, en un mercado donde hay más de 45 millones de habitantes, dice, no, está mal, de clase media, o sea, que es clase media, potenciales clientes para el sector de muebles donde nosotros queríamos diseñar y comercializar, de alguna manera, por las fábricas. Otro punto interesante es la cercanía. La zona de Bento González queda muy cerca, es como ir de Río a Bento González, es más o menos lo mismo que ir de Montevideo. Entonces, estratégicamente era muy interesante llegar a ese punto, esa ciudad elegida fue por eso también, ¿no? Para eso desarrollamos tres productos por estudio, en total 18 productos, enfocados en el mercado brasileño. Hicimos un estudio de mercado vía web y vía lo que conocimos en las ferias y diseñamos esa cantidad de productos específicamente para poder llevar la propuesta de diseño. Esta propuesta de diseño, esto era generar un catálogo que era la herramienta que nosotros teníamos para decir, bueno, nos presentamos ante la fábrica o la persona adecuada y tener esa variedad de productos. Lo interesante era que todos vendíamos lo de todos. Eso era fantástico porque ahí hay productos de Moar, que es nuestro estudio, pero están los otros estudios participantes. Y entonces podíamos vender lo de todos. Y al final resultó ser una muestra de capacidades de diseño porque específicamente no se logró vender un producto específico ese, se lograron otros negocios, pero fue una gran herramienta como para poder mostrar la capacidad de cada estudio en cuanto a diseño. El trabajo que hicimos fue relevamiento de más de 260 empresas contactadas vía teléfono con nuestro portugués muy básico y se agendaron como 61 empresas o algo así. Agendaron entrevistas. La verdad que era fantástico porque la receptividad era buena, te recibían los dueños de las fábricas o el director de marketing o de desarrollo de producto. Eso es interesantísimo porque uno piensa a veces que, bueno, ¿cómo te recibirán? O te tiran para afuera o... Pero bueno, hubo muy buena receptividad. Se generaron las entrevistas. Nos asesoramos legalmente también porque el proyecto consistía en asesoría legal para poder cómo comercializamos con Brasil, cómo hacemos para cobrar, por ejemplo, para generar una factura hacia Brasil. Bueno, todo ese asesoramiento también lo incorporó este proyecto. Y bueno, fuimos realmente a Brasil en dos misiones de cinco días cada uno aproximadamente, los seis estudios, doce personas, y nos instalamos en una pequeña posada en Vento González, donde nos permitía, tenía un hall de entrada interesante que nos permitía instalar una oficina donde trabajábamos todos los días generando nueva agenda o algunas que se caían, volvíamos a conectarnos con las fábricas. Y sobre todo también, después de cada jornada, teníamos los estudios, nos reuníamos y evaluábamos la experiencia de cada uno porque cada fábrica tenía, a veces no era una fábrica adecuada o no estaban interesados en el diseño específicamente, o te sorprendían fábricas que uno las veía cuando hicimos el reglamento, decíamos, bueno, esta fábrica quizás no les interese mucho, no tienen productos con alto valor de diseño o nada de valor de diseño. Y de repente te encontrabas con una fábrica que tenía otra línea de productos que era fantástica y que no la promocionaban o no habíamos llegado a conocerla. Y bueno, en esos encuentros daban posibilidades realmente de negocios. Y entonces la experiencia toda se transmitía entre los estudios en cada jornada y era muy enriquecedora, en ese sentido, cada uno planteaba nuevamente sus estrategias en base a las experiencias compartidas y convividas. Entonces un poco este proyecto realmente llegó a buen puerto en el sentido de que se generaron lo fundamental del proyecto, pasando en limpio, se generaron negocios, algunos estudios generaron negocios, creo que tres se concretaron en esta instancia. Hay 13 negocios, o no, 31 negocios o algo así, potenciales negocios y cada uno de los estudios hoy en día, el proyecto se terminó y quedó liberado en el sentido que tenemos toda la base de datos, cada estudio tiene la base de datos de todas las fábricas, de todo el relevamiento que hicimos y los contactos. Entonces cada estudio puede generar hoy en día el contacto y poder ofrecer los servicios de diseño o productos directamente a las fábricas. Y es lo que muchos de estos estudios estamos haciendo en este momento. Entonces lo importante, ese resultado fue interesantísimo y otra cosa importante es que este proyecto, por la metodología empleada y por cómo se dio, puede ser replicable a otras áreas, por ejemplo, a cualquier área del diseño, ir a un polo de negocios que sea interesante y poder aplicarlo y realmente funciona muy bien. Y por qué funciona bien, de alguna manera, que creemos nosotros, es que la base de todo fue la asociatividad que hicimos entre los seis estudios, que en principio somos competidores, acá en Montevideo, competidores, ofrecemos lo mismo. Pero la base de este éxito me parece que fue la asociatividad para poder lograr, poder llegar a esa base de datos y a poder llegar a hacer esas misiones, contactar tantas empresas en Brasil, fue el tema de la asociatividad. Así que me parece que esa es una linda experiencia que transitamos y de alguna manera seguimos transitando, porque por eso está este slide, esta diapo que habla de la... Hablando de la asociatividad, seguimos trabajando en conjunto estos seis estudios, más otros más, desde la Cámara de Diseño, venimos organizando la segunda muestra de mobiliario en Uruguay, que es Sum 14, ya habíamos organizado a la vuelta de Brasil Sum 13. Esta muestra va a estar abierta en el Centro Cultural de España, es a partir del 4 de noviembre al 18, y bueno, están todos invitados para ver productos de diseño uruguayo y están las bases en la página web de la CDU. Entonces, si a alguien le interesa participar, ahí están las bases. Y bueno, básicamente es un poco la experiencia que tuvimos, resumen en este momento en eso, que es lo que estamos trabajando. Bueno, yo soy diseñador gráfico y en realidad comencé a trabajar allá por los años... a mediados de los 80, en el año 85, y comencé como ilustrador de prensa y fotógrafo. Dos disciplinas que después que pasó el tiempo me di cuenta que iban a ser como esenciales para armar lo que es la matriz del trabajo del diseño gráfico. Yo siempre insisto en que el diseño gráfico es una disciplina de síntesis, porque a nuestra mesa de trabajo llegan productos de la creatividad de otras disciplinas, como es la fotografía, la ilustración o el texto editable. Y en aquel tiempo, en los 80, el diseño gráfico uruguayo era una cosa muy distinta a lo que es ahora. Solamente pensando en el tema de la computación, imaginen que nosotros en aquella época trabajábamos con lo que se llamaba armado en frío, que era hacer la echada de páginas de una publicación sin ver en realidad las imágenes que íbamos a usar. Las imágenes, para la echada en página, tenía que dejarse una pequeña ventana de color negro que se pegaba con una cola especial. Teníamos las imágenes por otro lado, llegaban después. Entonces, en realidad, maqueteábamos, hacíamos todo un diseño que tenía mucho de ficción. Tenía mucho de imaginar cómo iba a ser esa puesta en escena, esa diagramación. Y mucho después, en todo el proceso del camino hacia la imprenta, es que veíamos el producto realmente terminado. Pero bueno, eso sucedía fundamentalmente en un escenario que era la prensa uruguaya. O sea, nosotros no teníamos en los 80 una carrera de diseño formal, a nivel de diseño gráfico. Entonces, aprendíamos mucho de los veteranos imprenteros, de los veteranos que trabajaban en prensa desde hace muchísimos años y que te pasaban todos los piques y te hacías como muy de abajo. En mi caso, que era más bien ilustrador al comienzo, me fascinaba. O sea, me fascinaba ver cómo era esa historia, esa vida de una publicación, cómo nacía. Y hablo en pasado, pero en realidad tendría que hablar en presente porque me sigue emocionando el ver cómo algo va tomando forma con tantos aportes distintos, cómo toda esa creatividad que en realidad es multidisciplinaria se termina convirtiendo después en un producto, en una cuestión objeto que, bueno, uno podría llamarle libro, podría decirle aplicación, ahora que están tan de moda. Pero esa vida que tiene que tener el diseño para llegar a un buen puerto con un guión que es, en realidad, métier de la comunicación, o sea, los diseñadores gráficos en realidad trabajamos en función de un mensaje, de comunicar. De eso después podemos hablar más porque hay un tema de que siempre se discute cuánto tiene de arte el diseño gráfico y cuánto de disciplina de servicio. Este, que en lo personal creo que tiene patas en ambos lados. Pero bueno, me inicié en los diarios y en algún momento entró la computadora también a tallar en nuestros talleres. Armamos varios grupos de trabajo de diseño y la mayoría era con socios que venían de la rama de las artes plásticas. Mi generación fue una generación que estaba alimentada por muchos artistas plásticos que decidían entrar en el asunto del diseño gráfico. Y creo que eso generó una impronta. En realidad hay muchos diseñadores iniciados en la década del 80 que si uno ve los trabajos se da cuenta que hay mucho aporte de la parte plástica. O sea, hay un diseño gráfico que está muy alimentado por la ilustración, el collage y bueno, todos los materiales que rodea a un artista visual de aquella época. Son cosas que a uno lo maravillan. Tuvimos, recuerdo como hoy, el día que recibimos la primer Macintosh SE. Éramos cuatro socios y teníamos un lugar bastante pequeño, pero en la mesada la habíamos despojado de todo elemento porque queríamos tener el tótem. Entonces ahí estaba, llegábamos y prendíamos la Macintosh SE, que era, yo te diría que era un poquito más grande que una tostadora de hoy. Una cosita así. Sin embargo, esa computadora lo que nos permitió fue, bueno, uno hacer turnos, porque éramos cuatro. O sea que llegábamos al estudio y cada uno, mirá lo que es eso, qué locura, lo que era el tiempo. Hacíamos una, dos, tres páginas, después entraba el otro, mientras el otro comía algo, tomaba, hacíamos el turno correspondiente y así íbamos armando ciertas publicaciones. Aunque les parezca mentira, así armamos, por ejemplo, el país cultural durante cuatro años. Y bueno, a medida que iba progresando el trabajo, después creo que se incorporó una segunda Macintosh y teníamos dos tótems. Pero bueno, siempre yo escuchaba la charla anterior también de los otros muchachos y yo uno de los apuntes que hice cuando pensaba en el tema de la motivación y de todo esto de la creatividad, pensaba que sí, que la idea siempre es el inicio y el final. O sea, la idea es el sustento. Pero muchas veces no basta con la idea y mucho más en el campo de la disciplina del diseño. Donde tenemos tantos elementos en juego. Yo tuve la posibilidad de ser docente en la ORT, en la parte de licenciatura, y me gustaba hacer la analogía con una obra de teatro. Pensar en la echada en página, nosotros hablamos muchas veces de la doble página, o sea, eso cuando abrimos un libro o una publicación y se abre no solamente el vértigo de una, de un espacio en blanco, sino de dos, porque se relacionan y generan tensiones, generan vínculos de una página a la otra. Y ahí el diseño gráfico es el que va a tener que armar la matriz de lectura. Ese impacto visual necesita de actores fundamentales. Entonces yo ahí estaba la analogía con el tema del teatro. Yo siempre pienso el diseño gráfico como una obra de teatro donde tengo distintos protagonistas, distintos actores, que necesito que entren en escena, todos sometidos a un guión, a un guión gráfico y un guión editorial. Esto es importante, porque cada uno de esos actores que voy a hacer entrar en escena, sea la tipografía, sean los espacios en blanco, las proporciones, incluida la mancha de texto, o sea, ese texto que vemos primero al golpe de ojo y que después vamos a leer y tenemos que decodificar. Entonces, cada uno de esos actores tiene su propio currículum, o sea, no son neutrales. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de, bueno, vamos a ver este material, qué tipografía va a usar, cuál va a ser el set de letras. Digo, cada tipografía hecha, obviamente, por algún tipógrafo o diseñador en algún momento, tuvo su trayectoria, tuvo su historia. O sea, que no es un actor que se sube al escenario sin ninguna carga. Es una carga que uno debe conocer. Y ahí me parece, eso es un punto importante, o sea, el conocimiento de cada uno de esos ingredientes que van a entrar en escena y que hay que relacionarlos. Es un rol bastante importante, entonces, si uno lo mira de diseño gráfico, el hacer funcionar todo eso en lo que uno puede hacer una página o, bueno, o el diseño de toda una publicación. Uno de los trabajos más grandes que tuvimos, por ejemplo, a nivel de prensa, fue cuando nos invitaron a hacer el diseño del observador. Que fue, en ese tiempo, bueno, primero no había muchas publicaciones, o sea, que no había tampoco tantas posibilidades de hacer un diseño completo de un periódico, de un diario. Y, bueno, a tal punto que cuando nos ofrecieron por primera vez, no creímos mucho que venía a la mano de diseñar un diario. Y hubo una persona que hizo casi como una investigación secreta. Se presentó, no dijo qué quería, era un cliente medio misterioso. Nosotros, bueno, estábamos con los dos totem, los sentábamos al lado, le dábamos mate, y él nos hacía preguntas de diseño, de la vida, era una cuestión casi filosófica. Hasta que, bueno, nos hicimos amigos de ese señor que venía y nos charlaba sobre la vida, hasta que un día nos propuso hacer un diario, a tal punto que no creíamos que realmente ese señor que venía quería hacer un diario. O de hecho, en realidad sí, se concretó, y todos pasamos a trabajar en un proyecto que fue uno de los más grandes que tuvimos como estudio. Los que hayan trabajado en un diario deben saber que es un ritmo muy especial. Y nosotros nacemos en las maquetas, o sea, en el inicio, desde planificar el logo, trabajar todo lo que vienen a ser las distintas secciones, armar todo el pool de letras, armar... Es un trabajo que además, insisto, volvemos al inicio, necesariamente es multidisciplinario. O sea, el diseño gráfico trabaja con distintos actores de esa obra unidos por un guión editorial, pero que necesita del aporte de cada una de esas partes. Y fue una experiencia interesante. Nos llevó alrededor de tres meses completar una maqueta entera, trabajando mano a mano con los periodistas, y bueno, y dando respuesta a las distintas necesidades editoriales de la publicación. Ahí viene un poco el tema del servicio, ahí viene el tema de una franja divisoria que hay entre lo que es arte y diseño gráfico. O sea, en realidad el diseño gráfico trabaja en función de un guión y de un pedido. Tenemos que hacer que las cosas funcione, que ese diario sea elegible, que sea atractivo. Quizás la comanda es que también esté ayornado, que tenga... Que sea... Que esté... Que tome los tips de moda, pero en el buen sentido. O sea, que esté ayornado como para llamar al ojo o al lector y decir, esta publicación es de ahora y no es de otro momento. Bueno, todo eso es lo que son... A cada uno de esos ingredientes, uno tiene una pregunta que responder. O sea, que en realidad es como una carrera de vallas en donde el diseño gráfico tiene que ir resolviendo y armando esa tela de araña que termina siendo una página diseñada. En los 80 yo también, al mismo tiempo que hacía diseño, comencé a estudiar la licenciatura de ciencias biológicas. O sea que... Hoy reflexionaba de que en ningún momento me plantee si realmente quería ser más biólogo que diseñador. Y en realidad me doy cuenta que ambas disciplinas están tan conectadas, aunque parezca mentira, que era lógico que no me preguntara si quería hacer una cosa o la otra. Realmente quería hacer las dos cosas. Quería ser biólogo y diseñador gráfico. El otro día estaba haciendo una entrevista que le hacía... Estaba Ken Robinson, que es un... No sé si lo conocen, es un educador que trabaja en el tema de la creatividad. Y estaba hablando con Ponset y le preguntaba, lo apunté aquí, dice, ¿cuál es la diferencia entre los procesos creativos de la ciencia y en el arte? Y él decía, ninguno. Porque la hipótesis que son bocetos es con lo que trabaja el diseñador y es con lo que trabaja el científico. Y solo el producto es diferente. Y tiene... Eso a mí me pegó fuerte, porque realmente la metodología que uno adquirió en la parte de la formación científica, si uno la lleva a la metodología de trabajo en el diseño gráfico, tiene muchos puntos en común. Tenemos ese boceto, tenemos esa hipótesis de trabajo, hay que tener herramientas y formación para llevarla a buen puerto, y ahí una cosa se alimentaba de la otra. Y otra cosa que les voy a comentar, ahora que dije biología, me quedé pensando que un disparador de la infancia, que muchos años después me di cuenta que podía haber sido algo... tenía algo que ver con el tema de la vocación. Yo descubrí un libro que me había regalado mi padre cuando yo tenía cinco años. Era un libro de biología que estaba... que tenía muchas imágenes bonitas, había todos los bichos prehistóricos que a los niños nos encantan, que a todos los niños nos encantaban. Y este libro tenía un único problema. Yo lo vi porque estaba dedicado y estaba la fecha. Yo dije, pa, yo tenía cinco años y mi viejo me regaló este libro. Estaba en inglés. Me había regalado un libro de biología en inglés. O sea que quizás ese disparador fue un libro que yo no podía leer, pero sí podía mirar. O sea que de pique, todavía lo tengo y lo tengo guardado como algo preciado, fue un objeto que tenía todo. Ya estaba todo ahí. Estaba la biología, estaban las formas, estaba la naturaleza. Yo pienso además que una de las mejores formas de inspirarse en cualquier área del diseño es mirar la naturaleza, observar, aprender a observar lo que nos rodea, especialmente porque la naturaleza viene diseñando hace mucho tiempo atrás que nosotros, mucho más. Estamos en una sala que alguien la diseñó, como alguien diseñó el cartelito de salida por las puertas, el logo de Antel, el Nispira, este escenario, estos muebles. Hay como un ambiente hoy más favorable para el trabajo de un diseñador. O sea, no hay que explicar tanto lo que uno hace como quizás hace algunos años, que capaz que Federico, Alejandro lo vivieron un poco más y había que, no sé, por decirlo de alguna forma, remarla y tampoco había un conglomerado tan fuerte como lo hay ahora, ni tantos cursos donde desarrollar una carrera, ¿no? Sí, hoy, contesto yo, hoy, primero que hay, bueno, hay academia, ¿no? Hay institutos de formación en las disciplinas. Y además, bueno, con todo el cambio de bisagra tecnológica que estamos viviendo, no solamente el tema de la comunicación, que es mucho más sencilla, o sea, hoy tener clientes en el exterior no es algo raro, lo estamos escuchando continuamente en todos los diseñadores, en trabajos en donde podemos solamente hacer conexión vía mail y mandar, ahora con el ancho de banda podemos mandar proyectos completos de diseño y nunca contactar en persona al cliente, ¿no? Y además, bueno, se ha abierto la demanda de diseño de una forma increíble, o sea, hoy hay equipos, hoy yo creo que el diseño necesita de equipos multidisciplinarios también. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, el diseño web, donde los diseñadores gráficos tuvimos que aprender hasta cierto punto programación, pero que llega un momento donde pensamos que es mejor que lo haga un programador, o sea, que para cierto tipo de desarrollo técnico es fundamental que tengamos gente formada y especializada en puntos claves del desarrollo, por ejemplo, de materiales interactivos, ya sea para iPad o para el formato digital que sea, ¿no? Pero digo, el abanico de posibilidades se ha abierto enormemente. Y eso, de alguna forma, lleva a que los diseñadores tengamos que armar equipos de trabajo que den mejor calidad y mejor respuesta a esa demanda, ¿no? Así lo creo. No, que tengo una cosa con lo que vos dijiste, como si el diseño está más aceptado. Y creo que sí. También, sobre todo, se está empezando a escuchar más al consumidor. El consumidor pasa a ser una parte del diseño. Ahora, hace poco estuve en el Lato, en una charla, ¿no?, de consumo por internet y cómo se comportaban los consumidores. Y el hombre español este, básicamente lo que trabaja es de leer los comentarios de la gente para decirle a las empresas en dónde está fallando. Entonces, a veces, se empezó a popularizar el diseño. O sea, ya voy a eso. Cualquier persona es como que puede tirar una idea o se empieza a tomar más en cuenta, ¿no? Lo que dice, capaz que por ahí antes estaba más por fuera. Era el diseño, se terminaba el producto y, bueno, si te gusta, sí, bien. Y si no, ya está. Ahora como que hay una interacción y la gente me parece que sí que está más conectada. Sí, estoy de acuerdo. No, el diseño existió siempre desde que el hombre es hombre porque si entendemos el diseño como herramienta para generar una mejor calidad de vida, que sería, teorizando una cosa así, siempre existió. Obviamente que hoy en día se desarrolló y, bueno, con los medios de comunicación y todo, pero está más a flor de piel de alguna manera. Todo, de alguna manera, requiere diseño. Los mercados para lanzar sus productos cada vez es más competitivo y, por lo tanto, requieren diseño. En esta sala, por ejemplo, desde los materiales, esta sala está diseñada desde el estudio acústico hasta el lumínico, hasta la baranda y los asientos donde ustedes están sentados tienen todo un estudio, todo. La tabla de piso está diseñada. Todo tiene un porqué y eso es diseño. Y hoy en día avanza y la incidencia del diseño en los estándares de vida creo que es más relevante. O sea, se incrementa cada día más, ¿no? Y eso es bienvenido, obviamente. Sí, me quedé pensando que, además, hay una exigencia del mercado, una tendencia que es mundial, hacia la miniaturización de los objetos y hacia la sencillez tecnológica de, bueno, de todo lo que nos rodea. Eso implica un cambio y un enfoque estrictamente de diseño. O sea, de ingeniería, pero de diseño también. O sea, los diseñadores están trabajando y se invierten muchísimo dinero en lograr menos con más y lograr diseños muy concretos, muy sencillos, pocos botones. O sea, facetas, layouts y displays de diseño que faciliten la gestión. Y, bueno, esa tendencia mundial está moviendo un recurso intelectual de punto de vista de diseño bastante importante. Bueno, los voy a dejar con Marcelo, ¿no? De mi parte, Claudia, Alejandro, Federico, mil gracias, ¿eh? A los tres. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.